¿Qué onda mis amigos? Buenos días, buenas tardes, ¿cómo estamos? Bienvenidos a un video nuevo. Seguimos con el tour por Veracruz. Ahorita nos venimos al acuario de Veracruz. No sé si nos dejen filmar, ojalá y si se pueda. Y nos dejen filmar, no sé, desconozco si dejen entrar. Pero si nos dejan, ojalá que sí, estaremos. Y pues de todas maneras voy a intentar grabar. Si es que no me dejan, no, ahí a escondidas voy a intentar grabar, a ver qué tal nos queda. Que yo nunca he entrado y vamos a ver si está chido o no está chido. Y les voy a decir, ah, por aquí abajo les voy a poner los costos. De entrada, cuánto cobran niños, qué incluye, porque vi, creo que hay varios paquetes, hay varias cosas. Entonces por aquí abajito les voy a poner los detalles de los costos y lo que sale venir aquí al acuario. Vamos para allá, ahí nos vemos. ¡Suscríbete al canal! ¡Ah, mira! ¡Ah, él está padrito! Es una montaña roja, ¿verdad? ¡Ah, está chido eso! ¡Ah, está chido eso! ¡Buenas tardes, señorita! ¡Va a ser un boleto para adultos, por favor! ¡Ciento setenta! ¡Ciento setenta, correcto! ¿De dónde nos visita? ¡De Hidalgo, señorita! ¡De Hidalgo, señorita! ¡Gracias! ¡Gracias! Pues tenemos un costo de ciento setenta. Aquí como siempre todas las medidas de seguridad. Vamos bien, vamos un poquito de hierro. ¡Gracias, con permiso! ¡Miren, nos podemos venir a pescar aquí! ¡A ver si caen unas buenas carpas aquí! ¡Ahí estamos viendo trajes antiguos de buzos. Acá está padre porque te regalan una foto en la sección inicial. Entonces vamos a ver qué más. Vamos, vamos, vamos. Sí, tengo que esa también se me hace igual. A ver, voy a preguntar. Es la tortuga caimán. Está comentando que esa tortuga está viva y que solo se mueve para la hora de la comida. Entonces, se llama tortuga caimán. Entonces, que así se mantiene todo el día. O sea, realmente no se mueve nada, 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 nada. Vamos a acercarnos un poquito más. Vamos a acercarnos un poquito más. ¡Suscríbete! 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 I wish you loved me like I love you, it's stupid When I'm alone with you, I never feel lucid I wish I wasn't struck by Cupid I wish when I first saw you, I knew this When I'm with you, I feel so useless I feel diluted, my heart's been wounded Silhouettes of you are like a dime Never really know just what you want With you, I don't ever feel calm I can feel the sweat inside my palm Play with me like cats and a string You don't understand the pain of brains You don't ever want to give me wings You don't ever want to set me free But if I lay down and I play dead and I stay dead Ahí viene el pez tierra Nos está comentando la chica de aquí del estudio Que este es el último espécimen que hay En todo el Golfo de México Ya se los acabaron Entonces este es el último No sé siquiera que lo casemos para Para extinguirlo de una vez Dice mi primo Mira bien Está muy bonito lugar La verdad vale la pena Bueno, a lo que vamos está Está padre Me va a ver bien oscuro yo creo De este lado Está muy padre ahorita el recorrido Lo que hemos visto nos gusta Están comiendo estos Lo que no sé Es este Dejen investigar con la chica Si hay cuestión de que por así como los tengan Todas se comen entre ellos A ver vamos a preguntarle Amigo una pregunta En cuestión de estos Ya los tienen todos juntos ¿Qué pasa por decir la cuestión de que se comen entre ellos? ¿O todos son de un mismo? No, no, no De hecho En gatas Se puede comer a los pescitos Pero debido a que se tienen bien alimentados Es por eso que ellos están satisfechos Y no les da por comer Ah, porque barracuda también es Sí Sí, sí es agresivo Ese también Sí Sí se pueden comer a los más chiquitos Pero por lo mismo Y que se tienen bien alimentados Se les arroja gran cantidad de pescado Porque no necesiten comer Pero si ellos sí Ellos están satisfechos Mientras ellos estén satisfechos No tienen por qué comerse a los hijos Pero si ha llegado a pasar algo No, casi no, no pasa No, casi no Es muy raro Porque por eso se tienen Estos satisfechos Ya escucharon Que les dan de comer Muy, muy bien aquí Entonces por eso no No comen otra cosa Entonces prácticamente Es como no tienen necesidad De comer O sea que si tu pecera Pues está comiendo otro Quiere decir que no le das bien de tragar Y de comer ¡Suscríbete! 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 Y ya vamos en la tercera sección Vamos en la tercera sección Lo que sí es que En lo personal Se ve muy limpio todo El agua Todo el agua Se ve que los peces Los tienen en muy buen estado Y pues bastante gorditos No se ven Ni que estén desnutridos Nada por el vestido La instalación se ve muy limpia Se ve que tienen mucho cuidado En ese aspecto Con los peces Los peces Ahí estábamos viendo Que tienen una morena Ese está muy opul Está raro ese A ver Dejan ver que es Se llama pesardilla ese ¿Qué pasó Sharon? ¿Ya te aburriste? No No La sobrinita va a salir en cámara El que no quiere Es un tigre No es tigre Ah que hermoso animal Yo sé que está del otro lado Pero se siente pinche Se siente miedo Se siente No sé Estar con una animal así Tan grande Se siente Se siente miedo Los fantas Están jugando contigo Son Pero grandísimos Estos animales No sé si la perspectiva Yo creo que una escama De Que acabo de pasar Está de este tamaño Así de Mi mano está Está grande A ver si quieran pasar Un granito Lo voy a poner así Para que vean Mira ahí viene El señor Mira Aquí está O sea realmente Vean de qué tamaño está Yo sé que la cámara Se ven a veces Muy pequeñas Pero este Más o menos Debe estar como En metro y medio Miren este Igual Dos metros Aparte que Bajo el agua Se ven a veces Más chicos O la cámara Porque ahorita Estábamos viendo Las Las núcleas Que también Más chicos Más chicos Más chicos I'm looking in the mirror, so foggy, but I've never seen clearer I don't really think anyone can save me And honestly, I'm not really sure I want saving I'd like to be my own worst enemy There's no risk if you don't try it, anything So I'ma just keep buying everything See you in the next life, have to be a better me I don't think that my head's on straight Gotta flip it and grip it and go and get an x-ray What's wrong with me? I just feel weight Pushing on my chest and squeeze till I suffocate Better change my mindset, meditate Bueno, estoy leyendo un poquito el cartel No crean que yo investigué Estamos viendo que este tiburón Realmente, bueno, este no Es un clon, se podría decir Pero este tamaño de tiburón Realmente fue verdad Estoy leyendo aquí Que medía 6 metros de largo De longitud de lo que es la aleta Hasta la otra aleta Y este se capturó el 8 de diciembre De 1983, pero Fue en Tuxpan, Veracruz Entonces, imagínense De qué tamaño estaba el animal De 6 metros O sea, realmente Los tuvieron Aquí les voy a mostrar unas fotos De la lona que nos ponen Wow, un animal impresionante Qué miedo Qué miedo, qué miedo Pero vamos, vamos Digamos que el recorrido ¡Gracias! 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 Ya estamos a la recta final Sí, no sé No hacen nada los pingüinos Literalmente nada Aburren Estos son iguales que aquellos No hacen nada tampoco Pero pues bueno Ya llegamos al recorrido final De los pingüinos Aquí ya acaba el acuario Bastante bien Bastante tenedido Este, les repito Los costos El costo por adultos De 170 Este video se está grabando El de 22 Y estamos en marzo Entonces para que tú tengas Más o menos una noción Del precio Los niños 110 Este, te dejan filmar Te dejan tomar En algunas secciones No te dejan utilizar flash En otras Sí Este, las Hay unas fotos Que te venden aquí Que puedes tomarte Puesto de 100 pesos 150 a la información Por foto Pero pues bueno Esperemos que te haya gustado El video Recuerda suscribirte Aquí abajo Comparte Y apóyame Hasta la próxima ¡Gracias!